¡Vamos a ver! ¡Tenco! ¡Un paso, papá! ¡Se ganó! ¡Dos cosas, papá! ¡Dos cosas! ¡Lo que quiera! ¡Uno y dos! ¡Un aplauso para su amigo! ¡Premio mayor! ¡Un mono para ti! ¡Vamos a ver quién se lo gana! ¡Uno! ¡Tenco! ¡Un paso! ¡A ver! ¡Se ha ganado! ¡Dos cosas, papá! ¡Dos cosas de tocar! ¡Uno y dos! ¡Un aplauso! ¡Tenco! ¡Hagale, papá! ¡Uno Felipe! ¡Uno y dos! ¡Tenco! ¡A ver, Felipe! ¡Cuatro cosas, Felipe! ¡Cuatro cosas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ahí sí le toca repetir! ¡Qué más! ¡Lo que quiera! ¡Tres! ¡Y! ¡Le queda uno! ¡Le queda uno! ¡Tres y cuatro! ¡Ya está! ¡A ver, hágale, papá! ¡Felice, gracias! ¡Uno! ¡Vamos hermanos! ¡Dos! ¡Tres! ¡A ver, tres cosas, papá! ¡Tres cosas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Listo! ¡Siguiente! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Incantemente! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y le tocó! ¡A ver, a ver! ¡Dos cosas, bebé! ¡Dos cosas! ¡A que quiera! ¡Uno! ¡Dios! ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Montase acá, bebé! ¡Háganle, feis! ¡Hija, vamos! ¡A ver! ¡Vamos, Luffy! Vamos a ver, a ver 1, más suave 2, así, así 3 4 Y nada Haga la finita, vamos Vamos bebé Duro A ver 1, así mismo Vamos Isa 2 Vamos Isa 3 Vamos amor Vamos amor, fuera la cabeza 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos, vamos, vamos Nada, vaya Una finita, vamos papá 1, 2, 3 4 Más suave mi amor 5, vaya la finita, le tocó a la finita, vamos A ver Listo Se ha ganado 3 cosas bebé, vamos Lo que usted quiera 1, 2 Y 3 Un aplauso Vamos, 5 oportunidades 1 Listo Se ha ganado 3 cosas 3 cosas, vamos 1, 2, 3 Ya va, ya va No, no, no me puede repetir 3 Listo Listo Vamos papá 5 oportunidades Vamos Eso 2 cosas, le tocará 2 cosas Lo que usted quiera A ver 1 Y 2 Y 2 Un aplauso para su amigo Y 2 Un aplauso para su amigo Vájale Vájale mamá 2 oportunidades 1 No, no apare con el pecho 1 2 3 ¿Qué te da en la mano? 3 ¿Qué te da en la mano? Ah, ok 4 Vamos a ver Vamos amor El monopatín 6 Uno más Nada, vamos No se hable pararla con el cuerpo Vamos Tiene que pararla libre 1 El que la pared se gana el monopatín 1 2 3 4 Uno más bebé Y 5 Siguiente Vamos a ver Ha, ha, ha. Se gana el monopatín 4 Monopatín Se gana el monopatín Monopatín, más suave Uno ¡No! ¡No! ¡Te lo vio! ¡No! ¡Se ganó el monopatín ¡Sí, ya era el monopatín! ... En las redes sociales Un hombre brilla ¡Bienso! ¡Bravo! ¡Bravo, mi amor! ¡Un aplauso para su amigo! A ver, los que no han ganado, los que no han ganado, los que ya ganaron, no. Gracias. A la orden, papá. A la orden, papá. A ver, una cosita, lo que usted quiera. Una sola, listo, bebé. A ver, mira. Juegos y premios por ganar, la diversión asegurada. Desde su canal, la risa no se calla, sus ideas creativas a todos. ¿Ustedes con mamá? Mira, niño. Mamá. Son tres, listo. Vamos. Bueno, mi gente, por allá, Gustavo, veamos en una próxima. Chao, pues. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Feliz? Bien. Esa. Esa. Sí, me, yo, padre, la granía, no lo me quiero. Gracias.